Seguimos con recién Evil parte 3 Parte 3, ¿qué pasa? No, es que vos, me está así, me está dando patadones No, no te estoy patiendo, garancho Por acá entró el gordo ese, no sé cómo pasa por la puerta ¡No! El headshot, alguien que le dé por el headshot ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto calzadas? ¡Cincuenta! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pifa! ¡Sexy bitch! ¡Oh, man! O sea, la bitch Lo salvo Ey, no tiene lavar el cuadro Se quedó sin lavar el cuadro Ey, se la dice O este Ey, ¿para qué pones dos cuadros igual en el mismo cuatro? Es que yo me amo Ok Uno más chico que otro Sí, hoy en el colegio dijeron Sexy bitch en la clase de inglés Y dijo a la profesora Espero que haya querido decir Playa sexy Porque si no Lo voy a agarrar Así que ahí fue la sexy bitch Ay, no le gusta nada Uy, no, se metí en el baño No, disculpe por molestar Uno habla inglés Y no le gusta a la profesora No Voy con la puerta Y dice Che, sé que entré al baño Pero no No quería molestar Listo, ahora no puedo ir al baño Uy ¿Cómo que se ha redondido el guaso? ¿Por qué habrá así? ¿Eh? No Es un retrete No Creo que tiene otro nombre Tiene más sarro Que no sé Es un orinal Pero vos te sentarías ahí No, es que no Nadie se siente eso No, yo sé Pero dice retrete No, retrete No son así Y París Sí Qué raro Tiene más sarro Que no sé qué ¿Y qué fue ese mensaje Soliminal Que apareció por tres segundos? ¿Eh? ¿Pareció algo? Ah, parece un tic de así Me dio ganas de comprar Co de cola No sé por qué No Tiene más vino Ah O sea Los tipos Ahora los estoy viendo Todos como malos Correnticían Están viendo cuadros Del guaso Pero I love myself Mirá el láser Atraviza Qué calidad Calidad cera Sí, están por todos lados Mirá quién juega De libros antiguos Oro Oro Por todos lados Y vienen Pobre Vayan a España Por favor No hay otro Oro por todos lados Oro español Bueno, ya se lo saqueó Este No me equivoco Eso sí Escribí en todos Los juegos Leon, ¿qué estás haciendo? Estoy guardando Sí, te imaginas Sí Pero zombie No, déjame guardar Para Soy Leon Estoy Marrón Where Y cómo se ve en blanco Entonces Ahí sí se ve más marrón Qué calidad Machote Tenés los huevos en la mano Ahí está ¿Tenés huevos? Solo uno No te va a decir ¡Un molestero! Ok, huevos contra motosierra ¿Quién ganará? ¡No! ¡No, le arre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Estaba partiendo un huevo He sido con la ensala Me halla salmón ahí ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Se lo puede equipar? ¡Equipa, equipa! ¡Oh! Vamos a tirar con una granada ¿Qué carajo? ¿Cómo paro loco? Ok, rompí la puerta Sigue encendida Sierra ¿Cómo aguantan tanto? ¡Otra vez insultando! ¿Sigue vivo? Si la voy a dar ¡Júrelas! Literalmente Eh... Hablemos, señor No quiero pelear Creo que es mejor Hora de discutir Chao ¡Equipo, afuera! No importunas ¡Está lleno de gente acá! Ok La escopeta no te hace nada Pero la pistola Chao Está armoviendo el reloj La señal de la La inflamable al menos No sé Algo La rosita Se va a volver gay con él Se murió Se apagó la sierra Ahí está Eso era Eso era lo que necesitaba Fueguito Algo sexy hot baby ¿Y ahora cómo vas a comprar las cosas Si vos mataste al mercader? Buena pregunta Un rubí ¿Qué rubí el loco? Está todo re rico acá Ahora dicen Están en crisis No Están guardando los diamantes En otro lado ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Estoy rompiendo a pedazos! Ok No sabía que valorabas tanto eso ¡Uy! ¡Métame! ¡Métame! ¡Métame la puntalía! ¡No! ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Viste ese punto débil! ¡Y en la cabeza los daño menos! ¡Ay, a las mujeres no! Se le da por el as Es el punto débil El lagroin Y en el as Ahí está la rojita Ok, bueno No quiero volver a agarrar un huevo Ok, bien Ok, vas a tener 50 lindos Lindas balitas como Icon Ah, es que Ahora los pájaros vienen evolucionados Es la contaminación A esta tecnología Son cerdo No, no tiene la voz Te va a haber de girarse Fue lo mejor que Mike Jackson Personaje Ay, esta gente Son re deformes ¿Cómo se hace estas balas? Está como todo muy triste ahí Si no, no sé por eso Juego que jugaba Tivo, tipo creepy Ah, sí No, no sé la idea si no tenía una ambientación así Ya, 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 me está andando la cabeza Está la del tímpano O si no tiene así un aspecto creepy No es de mi estilo Ostras, hey, sigue con las carretas, mira A poré O voy a romper de pedazo Lleva a Ilan Con una carretita No, ahí viene Deja la carreta, loco Está llevando logro en la carreta Sí, se llevan Mira como se mueve la mira Y eso que debaje la sensibilidad Vieron, ¿no? Que hay que mover la palanquita Pero hay que tocar A y B Bueno, la pierna también, punto B Solo un lodo Una perra Sos gato en celo, la verdad Oh, oh Esos dos ahí Sos celo Ah, no, es que sos vos Cogedlo Qué caridad Estás perdiendo los ítems A ver Uy, estoy lleno No, mezclará con la roja Sí, sí, es que tengo dos rojas Ok, supuestamente la roja te llena el máximo Como en todos los juegos Os voy a romper Hay un tipo arriba de la... Eh, vas a hacer reparaciones Y vos arreglás el internet Toma, Gil Ah, viendo esto los huasos tienen que venir a arreglar el internet Hace meses que tiene que venir Anda todo re mal eso Dicen No veo la policía suya ¿Para cómo? ¿Llamo? Y dicen Hay que hacer una prueba No use internet Y no use el teléfono por 15 minutos después de colgar Ok, llamo y dice Ay, no, es que el problema es su equipo Vamos a enviar un técnico Pero como es un problema particular Usted va a tener que pagar extra Váyase el caño O sea... Tengo 21 años Y me dijo Señora What the hell Esa perra Esa bitch Ey, esto... Así no ¿Cómo puede ser que te digan? Es como que te dé Algo roto así Te lo vende y te diga Si querés que te lo arreglemos Vamos a tener que pagar extra Ah, Arnett es un hallador Ey, la música Es como que se falsa Me hace con un poco a... Baby... Baby Blues No mencioné ese nombre El juego indonesio si no Menos ¿Cuándo saldrá el original? Espero que dentro de 5 años Cuando ya no vamos a video Cuando seamos viejos Nuestro hijo juega en ahí El Fat of Fame No, el Fat of Fame no Vale ¿Cómo es el nombre? Eh... Dreadout Eso O sea, hasta me olvidé el nombre Tan traumático Che Se mueve eso ¿Qué? What the hell did you do? No se movieron Lo que traía de él Naaaa Espinela O sea Guarden también ahí los diamantes Seguro que hay otro No, como brillan ¿Qué te harás jugar de estos vasos? Ah, son las que se ponen el pelo Las mujeres Ah, ok Son... Se visten como campesinas Están re pobres Y compran todo eso Tienen un montón de joyas En todos lados No, o sea Menos incoherencia No la encuentro Este Elido se vino a robar todo Por eso Estados Unidos Tiene plata Porque se llevan Lo que se chorean El petróleo Ahora las gemas Se roban todo ¡Eh! 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 ¡Reviviste! ¡Eh! ¡Eh! ¿Te reviviste vos o que? ¿Seguiste yendo a confianza en mí? ¡Eh! 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 Es que... Es que no había otro No había otro de venderle O a la tipa de vestido rojo ¡Eh! Ahí está A la... A la sexy bitch ¿Cuánto te compras al pescado? No, mira Ah... A high price A high price Ah... 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 Oh... ¿Ah? Tiene la misma voz que yo De esa voz No, ¿cuenta es que? No, doy Oh, yo quiero melos de bolsillo Dame No, ¿cuenta, guita, cien? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh! No vale nada ¡Eh! 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 ¡Ke! americana me lo voy a comer crudo a ver si me mate como este de welcome, estoy intentando hacerlo mas si o sin confiar en vos Stranger culacha culacha mmm, no, mira mas precision justo lo que me hace parte Ok, pero este es para el anitillador Mejoremos todo, venga a la compra Se ríe siempre, el base tiene un problema mental Tiene un problema No te voy a volver a matar No me lo mates, me da pena Me da pena, pobre guapo A ver si parecemos un anitillador Me sigue sin gustar Por ahí junto a la otra granada arriba Ok, toque mal Come back anytime Come back anytime Come back anytime Muy deforme ¿Por qué estamos copiando tanto la voz? ¿Cómo quedan nosotros deformes? No, no No, no es llegador Ok 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 Ahí están en hit Ok Medio bien, medio mal Escalar Maldito ¿Esto tendría que seguir escuchando como sube la escalera? No, un paso alcanza para saber que está subiendo la escalera Ok Ya se hizo de noche Uy, mi codo Se dio el hit Tiene figura Estuvo lleno de esas cositas azules que brillan Ah, semente y da el nicho Uy, mierda ¿Ves? ¿Ves? Uy ¿Cómo escuchaste eso? ¿Ves? 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 Pobre la señora Ahí ¡Ey! ¡Super resistente la señora! Ahí está La gorda Sin discriminar, ¿no? Pero es un zombie Gordo No, no había nada Detrás de ti, imbécil Ey, está en fuente Date cuenta Es que no sé cómo era la cosa Viste, apareció imparado Che, ¿por qué tiene simbolito la...? O sea, hasta la secta enterraba con ese símbolo raro Sí, ¿no? Son como creepy Sí, ¿no? Alante, pero quizás son diferentes pendientes Sí, ¿no? ¿Y qué con eso? ¿Una B corta? Tienen de haber enterrado a unos gemelos aquí Ah Eh, sí, son diferentes para cada uno Pero mierda, déjenme ver cosas en paz ¿Van a entrar unos gemelos aquí? Otra vez una S Una S, una B corta y el símbolo choto ese Eh, sí, va el mismo símbolo de allá Eh, sí, va el mismo símbolo de allá Eh, sí, va el mismo símbolo de allá Sé que los gemelos tenían símbolo diferente No, no me digas que me va a tirar Deja de tirar las cosas, amigo Ahora venden también acá Es, es un lugar de paz, el cementerio ¡Bien! Acá es un lugar creepy, el cementerio No, es que se escape, no quiero escapar No ¿Qué pasó? ¿Eso? Ok Ya me estoy quedando sin vara de esta cosa No, me estás jodiendo, ¿cuántos hay por acá? Es que acá, acá también vienen a regresar Ahí está, sobre la puerta Ah, está muy oscuro para verlo Se camufla a los huasos In the groin No, ya no es el punto débil Sí, ahí otro símbolo azulcito Sí, una granada Yo soy de más alta tecnología Bueno, ¿te imaginas? Un pájaro En vez de sacar huevos Medio peligroso, ¿no? Como que ya no los guardaría en la heladera Y nació, nació sin seguro Uh Eh ¿Vos me encuentro, va? Que va Que capaz que quedaron en la otra parte, estamos jodidos No Eh ¿Viste cómo se mueve? ¿Para qué cargo? ¿Para qué cargo? ¿Para tranquilidad? Hey, había... Los zombies de otros juegos me esperan, ¿por qué vos no? ¿Qué pasa por no esperar? No La S y la B ¿Y los otros? ¿Será que tenés que formar el símbolo de allá arriba? ¿De Sadler? No, pero la S no era de Sadler No, no, no Ese, ese es muy parecido al símbolo de Uy Yo quería la de corte Uno, dos, tres Ahora la de corte No Carajo Ahí está No, le estoy agarrando dos tics ¿Y ahora cuáles? Eh... Esos son los dos que vimos No Vamos a tener que ver Vamos a tener que ver Quiero la cosita esa que hay ahí Solo para chorear, ¿no? Era el cosa así Y quiero el diamantito ese Seguro vale más que los otros Ocho mil millones Ahí está la S R La M de Maddie La M de Maddie Es la mía, así toda gótica y hermosa Ah, y si son más de tres No lo fijamos Ya, ¿dónde están los gemelos? Y punto Pero todos tienen gemelos acá Eh, son muy radioactivos Ahora tienen gemelos Ok, cuatro para que No, ¿cómo hago dos? Muy bien, de dos Ah, bueno, otra vía Márcate todo el panel, no importa Uno, dos, tres Tres es más cercano Tres es así Tres es un ojo de gato verde Anda Espero que no valga como el rojo Porque el rojo era barato ¿Qué me llama? No, me echó a un diamante Bueno, sí León, ¿me mencioné no tomar la ruta escénica? En cualquier momento, Ashley está probablemente dentro de esa estructura Rescué a ella, ¡Hurry! Harry no está, pero Vení vos a hacerlo Bueno, yo quería ver si no había más diamantes allá Me lleva a la tabla No se abre, un edificio redondo ¡Eh! Llama a todo, llama a la tipa ¿No es el ojo de gato? No, no me aparece nada O sea, solo te echarías el ojo de gato Vamos a ser sinceros ¡Ey! Quería la guita ¿Esa puerta se puede abrir? ¿No ves? Yo me quiero ir, me voy a ir de acá No, no soporto nada, a la tipa se me llama por radio Dice ¡No se abre la puerta! ¡Ahí está! ¿Para qué estaba hablando? Eso te pasa ¿Hay algo bajo el puente? ¿Cuántos hay? No hay cosas abajo el puente Sí, vi uno de esos azules abajo el puente Sí Ese está, ese arriba y hay otro allá abajo No, mirá la distancia Yo te compré, mirá el telescopio Esto se escucha tan horrible Falta que le agarre un hombre Sí León Stein ¡Oh! ¡No! ¡Eh, la puñalé, carajo! Yo si llegué a ver una víbora Mátalo Kill El huevo más grande que la cabeza de la víbora Usar No se lo come ¡Eh! ¿Cuándo un huevo te cura? Lo voy a pensar dos veces la pregunta Sí, yo si hubiera eso ya no abro ninguna caja ¡Clausura de la iglesia! ¡Clausura! Con respecto a los dos cognitivos La captura de Luis es nuestra mayor prioridad La de la gente americana es la siguiente Lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que la chica ¡Oh! ¡Qué coño! ¡Ah, te dije que la china! No ¿Y? Ah, sorry No, es con el otro botón Si no recuperamos tener a la chica no nos servirá de nada Debemos recuperarlo para llevar nuestro plan hasta el final Si cayese en manos equivocadas el mundo se convertirá en un lugar muy distinto a lo que Lord Salve le ha previsto Bajo ningún concepto debemos permitir que eso ocurra Sin embargo, no vamos a dejar libre a la chica Para asegurar que la gente no llega hasta ella He cerrado la puerta de la iglesia donde la hemos escondido Me di cuenta ¿Qué fue eso? ¿Qué imagen? Eh, quien quiera entrar a la iglesia tendrá que obtener primero permiso de Lord Sadler Eh, Sadler Sadler Es medio complicado eso Hay que, eh... Hay una llama al otro lado del lago Pero está segura Ahora que el amo ha despertado a la criatura del lago Nadie podrá cruzarse sin morir en el empeño Eso no es bueno No quiero morir Además, por las venas de la gente corre nuestra sangre Es solo cuestión del tiempo para que se convierta en uno de nosotros Cuando esto suceda Eh, no quedará nadie para venir a por la chica Ya... Ay... ¿Y por qué quieren dejar el presidente, carajo? No podía ser... No, un piringo desconocido del lago Ness Y después van a traer a... A Jill A Chris Redfield A todo el equipo de Resident para venir a... Otro más que está solo y dice agárrenlo Así lo bozas, ya que sos tan... No, no, no lo hagas, por favor ¿Por qué son tan resistentes? Imagínate que te vienen a chelar y te pegan, te tienen la cabeza y seguís... ¿Por qué abre y hace las cosas? Abre a medias Abre a medias El sonido sube a medias, abre a medias Es así Tiene una cosa ahí Brillan estas cosas Lo agarraron y brillan Yo no recuerdo Y son los que me atacan los otros recién Tienen cosas No, tienen granadas Y oro Eh, son todos ricos acá Hasta los, hasta los bichos tienen oro Y viven en la pobreza Eh, acá si te pones a cazar cuervos, anda a cazar cuervos porque te dan oro ¿Qué se suena? Más, más diamantes Después van a ir Greenpeace y va a decir Solo porque te dan oro no, no vale la pena exterminarlos ¿Vos también, Leon? Se escuchan gritos de otro lado Ridos, todos se escuchan de otro lado ¿Ves? Le dijan varias pistolas Hacen chocitas así Y le meten diamantes adentro Que ya no saben dónde guardar Porque no lo usen algo malo O sea, si cada uno usara todo lo que hay Todos tendrían mansiones acá Sí ¿Qué nadie se le ocurre, Diego? Comprate algo con otro diamante No, es que no encontraron el mercado Arriba o abajo Vamos abajo El otro estaba, estaba acá abajo Bueno, si nos tiene un gas se va a escuchar No creo que suceda No, esta no es pitable No sé vos Eh, estás dudando No, esa no es rompible La música del mercader El puesto central del mercader Mira esta no es pitable que tiene Yo creo que esta se roba el oro Y se compra en la ambulancia Claro, ¿ves? Tengo algunas cosas raras en la venta ¿Vos sos el arma, no? Ey, me va a dar Cero putas Cero putas Ok Ey, mira Es rarísima Parece la ametralladora Voy a vender la otra Mira, la puedo vender Uy, pero vale la cara No Ey, quita menos ¿Es igual que la pistola? Sí, es que es una pistola Castigadora Son dos pistolas, no hay miedo Puede atravesar a dos enemigos de un disparo Quédate con la otra Con la castigadora y esa venela Sí Vamos a trucar Se ríe rarísima Las cosas que nos dan Ah, no valía nada Ese viejo verde Re negro O sea, te hacen todo un puzzle Ey, mirá Se quedó parada en el tinear Todo un puzzle al vicio Así nomás Un puzzle al vicio Un puzzle Un puzzle Un puzzle Tu al vicio Bueno, soy muy igual Sexuada ¿Y esa pistola ahí Tipo Primera Guerra Mundial ¿Me la vendés? No La munición me la vendés Baby No Tienes razón Mirá, tiene ametralladora Y todo lanzamisil Eh, este es más creíble Que guardase todo en la mochila ¿No? Sí, pero el jorobado No trae la mochila Este tiene guardar y todo Bueno, de paso lo dejamos acá Es de alta calidad este Me cae bien Es mejor este que la hermana Si no es el mismo Mirá, tiene ahí fuego Acá, mirá Sí me quedé fuego azul Porque está el que me cae De estar acá Tiene un reproductor de MP3 Bueno Bueno, de nuevo acá Y nos vemos en el próximo video Así que, chao